Somos Thermodynamic Ingenieros, una empresa con 15 años de trayectoria, conformada por especialistas en termas eléctricas y a gas, refrigeración y aire acondicionado. Trabajamos con técnicos altamente capacitados, quienes son egresados de TechSoup. Realizamos los trabajos que usted necesita en la comodidad de su hogar. Puede hacer los pagos con tarjetas de crédito y débito. No dude en llamarnos. Estaremos encantados de atender todas sus inquietudes y necesidades. Gracias.